Villahermosa, Tabasco, 15 de junio de 2012. El candidato de la coalición Compromiso por Tabasco, Brip Ben Panal, a la Diputación Local por el Noverno Distrito Electoral, César Rojas Ravelo, agradeció el respaldo de las familias de la colonia José María Pino Suárez, mejor conocida como Tierra Colorada, en el sector con puerta, y se comprometió a que juntos vamos a trabajar por más y mejor seguridad pública, por mejorar los servicios públicos y por contribuir a su bienestar. Mi único compromiso será con ustedes y tengan la confianza y plena seguridad de que nuestras propuestas de ahora serán las iniciativas de mañana en el Congreso cuando sea su diputado y esté para defender sus intereses y el de sus familias, expresó en respuesta al apoyo de la gente que le dijo a su paso cuente con nuestro voto. Consideró que llegó la hora de dignificar la política y la figura del diputado en el Congreso, porque un legislador debe comprometerse con las causas y demandas de la gente. Nosotros, como ahora, estaremos pendientes y atentos a lo que ustedes necesiten, porque un diputado no puede desentenderse de las inquietudes y solicitudes de sus representados. Así que de nuestra parte vamos a estar muy cercanos y con las puertas abiertas para recibirlos y atenderlos como se merecen, dijo. En su recorrido casa por casa en la colonia José María Pino Suárez, el candidato refrendó sus compromisos de que vamos a promover iniciativas que ayuden a mejorar su entorno, a que vivan mejor, en paz, en tranquilidad, con empleo, salud, educación, vivienda. Quiero que ustedes sepan que desde el Congreso del Estado vamos a ayudar al próximo gobernador Jesús Ali de la Torre y al alcalde de Centro, Luis Felipe Graham Zapata, para que haya más presupuesto público disponible para que se impulse el desarrollo y progreso de su colonia y de muchas más, así como de villas, rancherías, poblados, que sabemos requieren de atención y de mejoras conforme pasa el tiempo, afirmó por la tarde, César Rojas Ravelo acompañó al candidato al gobierno de Tabasco, Jesús Ali de la Torre, en un multitudinario evento celebrado en el Parque de Béisbol de la Colonia José María Pino Suárez, e igualmente recibió el apoyo de la gente.